Tomó más o menos 20 minutos hacer 70 bolsitas Metí 4 rollitos en cada bolsa y en total salieron más o menos 27 órdenes Puse en un contenedor y las llevé al estante donde ponemos todos los dulces que ya están listos Terminé a las 3 y media y me puse a hacer el chamoy de tamarindo que uso para hacer todos los rollitos Me tomó más o menos 15 minutos hacer una tanda enorme A las 3.52 empecé a preparar 10 charolas más de rollitos de mango con chamoy A las 4 y media tenía una junta con un señor que me está enseñando de marketing Así que me tuve que apurar para tenerlo todo listo antes de la junta Terminé 9 charolas a las 4.25 justo antes de mi junta Regresé a las 5.7 a terminar un par de cositas, limpiar, sacar la basura Terminé a las 5 y media, voy a hablar con mis bebés, cenar y editar este video